Si no sirve mi canción Quería poner el énfasis en Simón Rodríguez Fíjense primero que hay aquí una escuela Simón Rodríguez La pasaron y me emocioné con la Simón Rodríguez Y que están llevando allí manos a la siembra Me parece excelente Pero yo le quiero proponer además Se lo he propuesto al ministro del trabajo Ustedes saben que nos han del trabajo de educación Fíjense, 200 años después Nadie cumple la orientación de don Simón Rodríguez Lo tenemos junto a parte Todo el mundo lo sigue Pero, ¿qué fue la principal creación de don Simón Rodríguez? ¿Qué fue lo que él creó en Bolivia? Que hasta Sucre, no estoy allá Porque Sucre lo comprendió y todavía No lo hemos comprendido La escuela trabaja Además de la siembra Hay que enseñar oficios en la vida Oficios Yo pido a los maestros Que se restogen La enseñanza provisional En teoría y práctica De paso le propongo Al comité agroecológico Que cuando haga esto Salgamos a sembrar algo Cualquier cosa En el patio que sea En la plaza que sea Porque debemos acostumbrarnos A la teoría y la práctica Si nosotros Tomamos esa enseñanza Pero con Simón Rodríguez Vamos a avanzar Más rápidamente Y le pido A los educadores Que en la escuela No solo sembrar Hay que enseñar oficios A las niñas y a las niñas Nuestros hijos Se dice que aquí No sé cuántos Miles de años Tenían los grupos Y mira No tenían ninguna escuela Y cuando llegó aquí El invasor Se encuentra con unos hombres Y unas mujeres Hermosas Dicen que Guaytayturo Vengiado Era un tipo Ajá Esa gente No había ido A mucha escuela ¿Qué aprendían? De elegir un niño De 14 años De 14 años De nuestro aborigen A los 14 años Se hacía pareja No tenía problemas Porque él sabía Construir su vivienda Sabía Sabía pecar Sabía 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 Defenderse Sabía Todo Lo que era el conocimiento No era su tribu Sin ir a ninguna escuela Cuando vinieron estos señores Que nos impusieron aquí Que nos impusieron aquí En Asia Y en África La escuela europea Sacaron A la gente De su calidad Le empezaron a meter teoría 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 Sin práctica Y hoy Un joven Cuando sale De bachillerato ¿Qué sabe hacer? Es un parásito Es un parásito No sabe hacer Nada Ni él Ni ella Si son pobres Y la madre No tiene O el padre O el padre Está siempre la madre Porque tenemos otra mala costumbre Los españoles Que nos dejaron Que Los hombres abandonan A las mujeres Que ya solas frían los hijos Ah Pero si no tienen Con qué comprar El celular ¿Qué hacen? Roban Y si la muchacha No tiene ¿Qué hacen? Se prostituyen De 14 15 años Porque no sabe hacer Nada La metieron en una escuela A aprender teoría 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 Y ninguna práctica Entonces Nuestro planteamiento Es tomar A don Simón Rodríguez Y a los niños Y a las niñas Enseñarles oficio Le hemos hecho esta propuesta al Ministro De Educación Que está de acuerdo Vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Porque La costumbre no es esta La costumbre es el niño que le mete idea y idea y idea Entonces está pensando Irse Si ese niño ahí en el campo En esa escuela Además de siembra Que es lo primero que hay que enseñarle A sembrar Pero también A todo lo demás Hacer su ropa Porque tenemos que vestirnos de marca Si es tan fácil Dígame Dígame La barba esa Que usan La La idea Que se mete La costura Hasta que abajo Y hasta que abajo Y hasta que abajo Está vestida Pero elegantísima Ah no porque Hay que comprar Ya es Tenemos que volver No solo a separar A coser A tener A abordar A todo lo que nos enseñaron A cocinar Nuestra propia comida A consumir Lo nuestro Acá ven que vean Una lata de Coca-Cola Bote Le quería decir Al camarada Che me habló De la De los vasos plásticos Que Que Si los recomen Y los llevan A la recicladora Los pagan Muy bien Y esos son recursos Para La escuela ¿Veis? O cualquiera Que sea Ese Al camarada De la De la De la De la De la Ase Que No. 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 ¡Suscríbete al canal!